La gente se tiene que preparar en la vida para... que es parte del aprendizaje en la vida para hacerte más fuerte porque si tú estás ahí que nunca te ofendiste, nunca te ofendiste y tú tienes 40 años y te dijeron tontos, ¡ay, dami, eran tontos! Maricón, pero tú tuviste que sufrir un... Yo sentí que entre los comediantes hubo un, ¿sabes qué? Esto está mal. Nosotros, este es nuestro trabajo. Claro, porque tienen que ponerse un par de bolis y decir, mira, bro, pero hacemos algo al respecto o, marico, nos vamos a hundir porque no comen. Y además el hecho de que le dieran el premio y lo aplaudieran como si nada. O sea, Jim Carrey, que además comenzó en stand-up, hizo el mejor comentario del asunto. Es decir, esta es la mejor evidencia que en Hollywood no tenemos espina dorsal. O sea, no tenemos ningún tipo de entereza. Salimos a aplaudir esto, excepto dos o cuatro que se quedaron mirando como que, no, bro, te lanzaste una muy loca. Y la gente se aplaudió y... Y el tema de utilizar la narrativa de, bueno, es que me quedé con el personaje defendiendo a mi gente y tal. Y decían, no, brodercito, o sea, tú has hecho stand-up también. No, 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 no. O sea, esa no. El bufón de la corte tiene una función y existe. No solamente como bufón de la corte. Había una vez al año en que la Iglesia Católica, en tiempos medievales, el cura, creo que es el Día de los Inocentes, por cierto, hacía la homilía jodiendo a todo el mundo. Su homilía era un roast. El primer roast era un tipo de homilía que se hacía una vez al año donde el cura jodía a todo. Y tú que eres un tacaño, y tú que vives peleando con este, pero lo amas, y tú que tal. Y porque es importante la desacralización. Es decir, ese sí es un rol importante del comediante. Vamos a desacralizar tal cosa. Yo todavía lo que no entiendo es cómo hay gente que va para shows de comedia a poner cara de amargado. Y ofendese. Y ofendese y predisponerse a no reírse. Pero es que si no ofendes en algo, no da risa, marico. No necesariamente, pero hay demasiada, o sea, que es... Pero imagínate que te pongan a hacer el humor más clean del planeta y yo, marico, a mí no me... Claro, pero habrá quien le guste. Claro. Porque además con el mejor comediante ocurre como con el Miss Universo. O sea, ¿cómo coño vas a jugar la belleza? Igual, ¿cómo coño vas a juzgar la comedia? O sea, a mí me gusta, por ejemplo, unos tipos que se llaman Faemino y Cansado, que son unos españoles que hacían sketch. Yo les he mostrado el sketch que a mí más me gusta de Faemino y Cansado a mucha gente. Se llama La cola del cine. Yo puedo llorar viendo La cola del cine. Llorar. La gente que me dice, no entiendo nada. No me da risa. O sea, es muy relativo. Pero la idea de no ofender... O sea, la idea de tratar de hacer un humor absolutamente limpio es imposible porque siempre va a haber quién se ofenda. Totalmente. Y también está el otro extremo. Pero termina siendo un género de la comedia. Claro, pero también está el otro extremo. Vamos a ser honestos. Que es la comedia de yo tengo que ofender porque si no, no es cómico. Y no necesariamente. O sea, yo creo que Joe Michael demostró con ese especial Red, Blue, Green tú puedes hacer una rutina de comedia brutal inclusive teniendo un momentico woke al final de yo he hecho chistes homofóbicos, no estoy orgulloso de ellos, he hecho chistes tal, estoy mejorando, estoy hecho un momento confesional. Me gustó más que el de Hannah Gadsby que fue a mitad de show. Joe lo esperó hasta el final, lo dejo ya en el final. No los voy a someter a esto a mitad de show sino voy aquí y era honesto. O sea, era honesto. Era tan honesto que ese carajo escribió un comentario como arrecho porque ni Joe Rogan ni nadie le había preguntado a Lucy Kay por el peo. Y yo le escribí por locura mía, le contesté a Drew Michael, que coño, chamo, tú estás por encima de esto. O sea, ¿para qué te vas a poner con este peo? O sea, mariconerías mías porque ¿qué me vas a contestar? El carajo me contestó. Y entonces yo le contesté, mira, bueno, yo viví esta circunstancia yo creo que al final ponerse a... No, pero es que son enablers por tal. Yo creo que también hay que estar en la piel del que ha vivido una situación de esas en el sentido de, bueno, ¿cuánto de eso puede hablar? ¿Cuánto de eso puede comentar? ¿Y cuánto de eso, al hablarlo, de nuevo lo explotas? Y no quiere ser que lo explotan. Por eso a mí no me interesa explotarlo. Cuando me dicen, eres víctima, no, yo no me voy a lanzar ahorita aquí. ¿Saben qué? El movimiento Me Too jodió al feminismo y a muchos hombres que, como yo, hubiéramos apoyado. No, brother, esa no va a ser la mía. Igual que la gente se olvida. Oh, él, disculpen todos porque no vuelvo a decir nada y ahora todos mis chistes van a ser de Jaimito. Tampoco, es decir, al final la vida es grises y lo de pinga la comedia es que es capaz de detectar los grises que a veces son ofensivos, a veces son más para el blanco. Y lo que creo que yo, que es interesante cuando hay ofensa, es esto. Te llevo con mi ofensa, te llevo con mi material límite a un lugar y tú haces, ¡qué bolas donde me trajiste! Pero te lo agradezco. Si el otro se siente agradecido de que bueno que hablaste de esto y me llevaste hasta acá y no, ¡verga, coño, tu madre que me llevaste hasta allá! Me parece que es más provechoso, que es más interesante. Y la gente tiene memoria de pez. ¿No te ha pasado que ya? Sí, claro. Claro que sí. Además, uno sobrevalora muchas experiencias donde dice, esto es el fin, esto es tal, ¿no? ¿En ese momento que pasó lo que pasó? ¿Tú dejaste el teléfono ahí o...? No, no. En comunicación yo he asesorado crisis. Ok. Lo primero es, si no hay contexto para escucharte, ¿para qué vas a hablar?